hola amigas qué tal en esta ocasión les mostraré vestidos elegantes en tendencia 2022 una de las prendas más favorables y cómodas de hoy en día sin duda son los vestidos y es que cada año sus diseños varían en este vídeo elegí muchos modelos de ellos en presentaciones elegantes que son ideal para lucirlos en esos eventos y ocasiones donde queramos vestir con mucha elegancia y estilo se los muestro muy variados algunos son largos y otros cortos para que puedan ser ideales para todos los gustos y 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 gusten mucho estas ideas regálame un like si lo fue un clásico del armario son los vestidos que la mayoría de nosotras las mujeres tenemos más de alguno en nuestro guardarropa son una excelente opción para vestir aquí les muestro variados modelos que están muy de moda y que son muy elegantes y Gracias por ver el video.